Este año Rusia será el país anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA. Voy a mostrarte los 12 estadios donde se jugará la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Número 1. Odkriti Arena. El Odkriti Arena, también conocido como Estadio Spartak, es propiedad del Spartak de Moscú. El estadio fue inaugurado el 5 de septiembre de 2014, y cuenta con una capacidad total de 45.000 espectadores. Para la Copa Mundial de Fútbol de 2018, obtendrá una capacidad de 50.000 espectadores. Aquí se jugarán los siguientes partidos. Número 2. Estadio Olímpico Luzniki. Fue conocido durante la Unión Soviética como Estadio Central Lenin. Es un estadio multiusos ubicado en Moscú, y su capacidad total es de 81.000 espectadores. Este estadio fue sede principal de los Juegos Olímpicos de 1980, y también es uno de los pocos grandes estadios europeos que utiliza un terreno de juego artificial, debido al frío extremo. Aquí se jugarán los siguientes partidos. Número 3. Kazán Arena. Está situado en el distrito de Nueva Sabinovski de la ciudad de Kazán. El estadio cuenta con una capacidad total de 45.500 espectadores. Las obras de construcción comenzaron en mayo de 2010, y el recinto fue inaugurado en 2013. El estadio es utilizado por el Rubín Kazán, el club de fútbol de la ciudad, para disputar sus partidos como local. Aquí se jugarán los siguientes partidos. Número 4. Mordovia Arena. Inicialmente llamado Estadio Jubilaini, está ubicado en la ciudad de Saransk, República de Mordovia, Rusia. El estadio cuenta con césped de hierba natural, y en total tiene una capacidad de unos 45.000 espectadores. Esta capacidad será reducida a 30.000 una vez finalizada la Copa del Mundo. Aquí se jugarán los siguientes partidos. Número 5. Samara Arena. El Cosmos Arena, también llamado Samara Arena, es un estadio de fútbol en fase de construcción ubicado en la ciudad de Samara. Posterior a la Copa del Mundo acogerá al Krillia Sobetov Samara de la Liga Premier de Rusia, en sustitución del Metalurg Stadium. Tiene una capacidad de 45.500 espectadores, y para el Mundial de 2018 tendrá una capacidad de 63.000 espectadores. Aquí se jugarán los siguientes partidos. Número 6. Ecaterimburgo Arena. El estadio central está ubicado en la ciudad de Ecaterimburgo, y durante la Copa del Mundo recibirá el nombre de Ecaterimburgo Arena. El recinto fue inaugurado en 1957, y disponía de una capacidad total de 27.000 espectadores. Luego de las remodelaciones para el Mundial, el estadio ahora posee una capacidad de 42.500 espectadores. Aquí se jugarán los siguientes partidos. Número 7. Volgogrado Arena. Está ubicado en la ciudad de Volgogrado. El estadio fue construido debido a la designación de Rusia como país anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol de 2018. Tiene una capacidad total de 45.500 espectadores, y la máxima distinción de la UEFA. Aquí se jugarán los siguientes partidos. Número 8. Rostov Arena. Está actualmente en fase de construcción ubicado en la ciudad de Rostov del Don, con motivo de la celebración de la Copa Mundial de Fútbol de 2018. El estadio contará con una capacidad total de 43.702 espectadores. El estadio será utilizado por el FC Rostov, el club de fútbol de la ciudad, para disputar sus partidos como local. Aquí se jugarán los siguientes partidos. Número 9. Estadio Fisht. El estadio olímpico Fisht, es un estadio multiusos ubicado en la ciudad de Xochitl. Fue inaugurado en 2013 y fue diseñado sobre la base de una concha de mar para recordar la gloria del arte Fabergé. El estadio, que tiene una capacidad de 48.000 espectadores, acogió las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Xochitl 2014. Aquí se jugarán los siguientes partidos. Número 10. Estadio de Nisni-Norgo. Es el nombre temporal de un estadio de fútbol que se encuentra en fase de construcción en la ciudad de Nisni-Norgo. El estadio se ubicará en una zona deportiva junto al río Volga que incluye hoteles, un canal de remo y un club náutico. El estadio tiene una capacidad para 44.899 aficionados, y para el Mundial 2018, el estadio tendrá una capacidad de 55.300 espectadores. Aquí se jugarán los siguientes partidos. Número 11. Estadio de San Petersburgo. El estadio Krestovski está ubicado en la ciudad de San Petersburgo. Es el estadio local del FC Zenit San Petersburgo y una de las sedes de la Copa FIFA Confederaciones 2017, de la Copa Mundial de Fútbol de 2018 y de la Eurocopa 2020. Es una de las estructuras deportivas tecnológicamente más adelantadas de Europa. La arena posee techo corredizo, que se puede abrir o cerrar en 15 minutos y tiene capacidad para 68.000 espectadores. Aquí se jugarán los siguientes partidos. Número 12. Estadio de Kaliningrado. También conocido por su nombre Arena Báltica, es un estadio nuevo cuya construcción se completará para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 2018. También será el estadio local del equipo FC Báltica Kaliningrado. Durante la Copa Mundial la capacidad de la arena será de 35.000 espectadores, luego la reducirán a 25.000. Aquí se jugarán los siguientes partidos. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.